En el día de hoy está cumpliendo años un tipo que realmente no aparenta tener la edad que tiene. Hablamos del ex arquero y modelo Sergio Goicoechea. Hoy te vamos a contar tres historias de futbolistas que resaltaron por su aspecto físico más allá de las canchas. Aclaración, dejamos afuera a CR7 y a David Beckham, ya serían muy obvios. Para comenzar tenemos a Andrés Silva, para muchos considerado el heredero de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa y no solamente por el fútbol. Andrés Silva. Este joven delantero no solo se ha ganado el título de galán entre las mujeres, sino que está llamado a ser el sucesor de Cristiano Ronaldo dentro de la selección portuguesa. En el segundo puesto está Gerard Piqué. El tipo no solo es reconocido por haber salido campeón del mundo con España y haberlo ganado todo con el Barcelona. Y el gran ganador es Olivier Giroud. Este delantero francés, campeón del mundo en Rusia el año pasado, cosechó durante toda su carrera goles y firmas con ropa elegante y perfumes de reconocidas marcas. Hoy en los archivos de Santi te mostramos como algunos futbolistas destacan también fuera de la cancha. Ponete la camiseta, chamío, que sos más parecido al logro de Fabián y que a cualquiera de estos tipos. ¡Suscríbete al canal!